Atención, atención, esta es una alerta de seguridad en alta densidad. Expertos de la compañía alemana de seguridad G-Data descubrieron un smartphone con sistema operativo Android que llega infectado directamente al usuario final, es decir, con un malware instalado de fábrica. El terminal afectado es el modelo N9500 del fabricante chino Star, que se vende en Europa a un precio que oscila entre los 100 y los 165 euros. Ni la app manipulada ni el propio programa espía pueden eliminarse porque están directamente integrados en el firmware del terminal, puntualizan los especialistas. Lo que incorpora el terminal es un programa espía disfrazado de Google Play que forma parte del conjunto de aplicaciones instaladas de fábrica en el teléfono inteligente. El spyware funciona en segundo plano y no puede ser detectado por los usuarios del dispositivo que, sin saberlo, envían sus datos personales a un servidor localizado en China que, además, permite la instalación de nuevas aplicaciones maliciosas. Esto permite al atacante robar datos personales, interceptar llamadas y datos bancarios, leer correos electrónicos y mensajes de texto o controlar remotamente la cámara y el micrófono del smartphone. Los propios dueños de los teléfonos fueron quienes dieron las primeras señales de alarma. En el caso de disponer de un terminal infectado, G-Data recomienda su devolución inmediata, ya que conlleva a un riesgo muy serio para sus usuarios.